Muy buenas tardes a todos y a todas, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Ministro Presidente del Estado de Gese, señora Alcaldesa de esta fantástica ciudad de Frankfurt, señor titular de la Feria del Libro de Frankfurt, señor titular de la Unión de Libreros Alemanes, señoras, señoras, compatriotas que hoy nos acompañan. Permítanme iniciar esta intervención saludando a los más de 70 escritores que hoy nos acompañan. Podría enumerar a todos los que están aquí, pero yo prefiero homenajearlos a todos en la persona de una mujer que no es escritora, que hoy nos acompaña, que es Elsa Westerler, la viuda... Esa, por favor. La viuda de un fantástico escritor, autor, entre otras maravillas del Eternauta, que desapareció durante la dictadura militar, al igual que sus cuatro hijas. Elsa, su viuda, representa a todos sus escritores y escritoras, en definitiva a todos aquellos argentinos que sufrieron durante uno de los peores momentos más trágicos que nos ha tocado vivir y que yo quiero homenajearla porque sé que haciéndolo en la persona de ella estoy homenajeando a todos los que, como exige Griselda Gambaro, tienen un compromiso militante desde la literatura, con la vida, la condición humana y los derechos humanos. Gracias a ustedes. ¡Aplausos! 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 Esto es el renacer de una vida que resignifica muchísimas vidas que hemos perdido y que gracias a esta cosa impresionante que surgió a través de esta nueva juventud y de esta nueva mujer y este nuevo hombre que surgió también después del dolor inmenso de un país como el nuestro, estamos renaciendo. Y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanzas. ¡Nada! ¡Aplausos! 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 Quiero también, en nombre de todos, absolutamente todos los argentinos, agradecer a las autoridades de la Feria del Libro, haber decidido que Argentina, en su bicentenario, en sus 200 años de historia, fuera precisamente la invitada de honor en esta edición de la Feria más importante del mundo.